¡Como huiré el planeta! En dulce, pero no gastar, no es agua, no marmaras de agua, pan, en llave, leyes, 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 leyes. Apaga el humo. Tres días y un del sol. Apaga la bombeta. Ver a que no tallen los árboles si quieren papel. Aquí tienes papel. No hay mudes. ¡Epa! Así tiene. En fin vasos. Tres botellas de cristal. Tres tigreas. Al contenedor ver. Luz la fe de flor. Tres tantos. Y no les creen El maleta El punto de los coches Es mejor andar caminando Bicicleta o autobús Es un tono de alegría Aproveiten el ven El punto de los coches El punto de los coches El punto de los coches